Hola, hola, ¿cómo se va? Ok, clase, aquí está la profesora, ¿sabes? Perdón por venir estos minutitos acá, pero estábamos con el grupo anterior, me dio problemita con el internet, entonces tuve que terminar un poquito tarde la clase, pero aquí estamos, ok, thank you so much for coming, for joining this class, we are going to have a great class today, ¿cómo estamos, clase? Les pregunto, how are you today? Very good. You're very good. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? I have a very good evening. Ok, vamos a ver. I'm good. You're good. Ok, I'm ready. Listen, do you remember? How about me? I'm good. Esmin dice que no se escucha nada, ¿sí me escuchan bien? ¿Ya? ¿Sí me escuchan bien o será que...? Sí se escuchan. Confirmémosle en el chat entonces, que ustedes sí pueden... Se escucha bien. Sí se escucha bien, excelente. Bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es ahora? ¿Qué día es hoy? 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 Alba Luz dice que tiene problemas con el internet. Ok, entiendo. ¿Quién más? Creo que solo ella, ¿verdad? Y Esbin, probablemente. Esbin no escucha. Ok, Esbin. De salir y entrar nuevamente. Siempre que les dé problemas y no escuchen, es que tal vez no se les conectó el audio una vez ingresaron a la clase. Así que salgan y vuelvan a entrar y así es la solución. Ok, class. ¿Recuerdas el tema de ayer? ¿De qué hablamos ayer? ¿De qué hablamos ayer? Tienes un tema. ¿Quién se acuerda del tema? Hablamos del WERS. De la WBH, o sea, de las preguntas. Ah, WBH palabras. ¿Cómo damos eso en inglés? W-H question. W-H. 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 Muy bien, muy bien. En realidad son palabras, pero cuando ya las uso en oraciones interrogativas son W-H questions. Les explicaba que ahora íbamos a grabar, íbamos a grabar el audio, ¿no? Durante la clase, pero creería que mejor lo hagan. Después de la clase, porque sí, me quiero enfocar más en que repasemos el último contenido de la sección número 3. W-H. 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 escuchar mañana, voy a hacer eso mañana que no tengo clase, así que traten de hacerlo, no les va a tomar ni 5 ni 10 minutos, ok, so please, 23 estudiantes, estamos muy bien, son muy puntuales ustedes, excelente, vamos a ver la primera pregunta, what's your name, what's your name, Ronald, el primero que veo acá, Ronald le pregunta a alguien más en la clase, please, Ronald. A cualquiera, yeah, to anyone, ok, Kenia, Margarita, ok, Kenia, what's your name, my name is Kenia, ok, my name is Kenia, y también podríamos decir así, mira Kenia, my name is Kenia, y luego decimos el primer last name, what is your name, my name is Kenia, o podemos decir, my name is Kenia, Kenia, what is your last name, Pérez, Pérez, ahí está, como ustedes decían, my name is Kenia, my name is Kenia Pérez, and that's it, very good job, Kenia, ahora le pregunta a alguien más, Kenia, you are going to ask about this one, Kenia, pregúntele a alguien en la clase, Aleida, Aleida, where are you from? I'm from El Salvador, One more time, Aleida, I'm from in El Salvador, I'm from or I am from I am from Ah, muy bien, saben que yo escuchaba eso, I'm from Por eso les pregunté nuevamente, es I'm or I am I'm from El Salvador, muy bien, I'm from El Salvador, Aleida le pregunta ahora a alguien en la clase, y así vamos a ir, ok, Aleida, preguntemos esta, please, sí, 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 Jorge David Moraes, ¿A quién? Jorge David Moraes, ok, a Jorge David, ajá, este, permítame, si me puedes ver la pantalla, ¿cómo estás hoy? A fin de, una vez, How are you today? I'm fine, thanks. Chicos, sigo escuchando eso. I'm fine, thanks. No estoy escuchando el verbo to be. Eso es incorrecto, está incompleto. I am. Acuérdense la M. I'm fine, thanks. I'm fine, I'm fine. I'm fine, thanks. Eso, que se escuche que sea el verbo to be. Si no, yo solo escucho I'm fine, no, I'm fine, thanks. O I'm fine, thanks. Muy bien, hoy sigo. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Jorge, you are going to ask about this one. Preguntémosle esta a alguna persona de la clase. ¿Cómo le preguntaría eso a Jorge? ¿Será que yo le digo Jorge? How old is she? How old is he? He. Her or is he? Eso es para preguntar sobre alguien más, pero Jorge le está preguntando a Jorge. ¿Cuál es la pregunta para Jorge entonces? Jorge, how old? How old are you? How old are you? Ah, hoy sí, hoy sí, hoy sí tiene sentido. Vamos otra vez. How old are you? How old are you? Okay. I am 34 years old. Okay, but you know what? Yo escuché esto. How old are you? O yo estoy fallando con mis audífonos también. Jorge, David, repitamos la pregunta. ¿Cómo? How are... How old... No, tranquila. How old are you? Hoy sí, hoy sí. How old are you? How old are you? Okay. How old are you? Great pronunciation. Class, no, no se pongan así si nos ponemos a practicar mucho. Esa es la idea. Muy bien, Jorge. How old are you? Yo creería que de corrido se le escucharía mejor. How old are you? How old are you? How old are you? Sí, porque si vamos pausando, ahí es donde yo también perdí. How old are you? 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 Now look at this one. I am... I am 34 years old. I'm 34. I'm 34. Years old. Excellent. Jorge Recinos, preguntemos esto sobre alguien de la clase. What is she like or what is he like? A quien, veamos a quien podemos. Ok. Sonia Guadalupe. Sonia, vaya, preguntemos sobre Sonia. Jorge, haga la pregunta. Ok. Veo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? What is he like? No. Oh, what is he like or what is she like? Es que no veo la pregunta. No, es que ya la quité, se lo estamos viendo, Sonia. Ok. What is... What is she like? Y la clase responde. ¿Cómo respondíamos a eso? What is she like? She is very nice. Muy bien. She is very nice. What else, Norma? She is very nice. She is very nice. Friendly. She is friendly. She is beautiful. She is intelligent. She is smart. She is outgoing. She is outgoing. Ok. So what is she like? If you remember, we were giving some examples about this. Y cuando escupamos esta pregunta, es para preguntar sobre personalidad. Preguntamos sobre personalidad utilizando adjetivos. What is she like? She is very nice. She is intelligent. She is shy. Es callada. Quedo claro esta pregunta. What is she like? Yeah. Ok. Ahora Sonia. Sonia va a preguntar esta a alguien de la clase. Sonia. Please. Make that question, please. Julio. Ok. Julio. Muy bien. What's San Francisco like? It is very beautiful. Ok. Ahora Sonia. Hagamos la misma pregunta. Pero preguntando sobre El Salvador. Make the same question, please. What's El Salvador like? What's El Salvador like? Pregúntele a alguien más, Sonia. What's El Salvador like? Julio respondió muy bien. Norma, Beatriz. Ok. To Norma. Norma, what's El Salvador like? It's a beauty. No. It's a very wonderful. It's a very wonderful. It's a very wonderful. ¿Será que me deja incompleta la idea? It's a very wonderful. ¿Qué pasa con esta expresión? It is. Ajá. Para empezar, si se fijan. Solo verbo tuvi tiene. Muy bien. Solo tengo un verbo. ¿Y en dónde está mi sujeto? Necesito tener sujeto. Verbo. It's a very. It's a very. Entonces es. Y. ¿Y qué le falta al final? It is a very wonderful. Country. Country. Ajá. Porque si no queda inconclusa la idea. It is a very wonderful country. Ahora sí. Estoy dando una idea completa. It's a very beautiful country. So. It is a very. For. Ajá. ¿Por qué le agregué country? Ok. ¿Por qué le agregué country al final? ¿Por qué? Because. Estoy ocupando a. Ajá. Pero si yo no quiero ocupar. Miren en este ejemplo. It is a very wonderful. It is a. Si digo a es un. Necesito ocupar un nombre al final. It is very wonderful. Pero si quiero solo dar el adjetivo. It's very beautiful. It's very nice place. It's very dangerous. It's very dangerous. No. No anymore. That is dangerous. In past. In past. Yeah. Right? In the past. In the past. Ajá. Ok. Clases. Preguntas sobre este grupo. De preguntas. Oigan bien. Questions about this topic. Questions about the WH questions. Would it be right to be? Con la de. What is she like? Ok. No puedo dar una característica. Por ejemplo. Si es alto. O gordo. No. No. No puede entrar en eso. No. Solo de la personalidad. Solo personalidad. What is she likes? Ajá. Ah. Miren que vamos a aprender ahora. Quiero preguntar. Ajá. Adjectives. Que vamos a ver ahora. Los. Adjectives. Ahí les voy a enseñar sobre. Apariencia. Y cómo preguntamos sobre apariencia. Ahora lo vamos a aprender. Excelente. Muy bien. Sección número 3. The last topic that we have is about adjective. Vamos a ver los adjetivos. En la plataforma tenemos algunos ejemplos. But before we go there and say I. Voy a pasar la lista. Aquí vamos. Wow. Veo que ya la mayoría completó la sección número 3. Muy bien. No sé si está actualizado. Pero ahí está. Today complete. You did it today. Excellent. Ok. Albalo. Hello teacher. Hello teacher. Yes Oscar. Disculpe que no tenía internet porque está lloviendo. Y por eso no me podía conectar. Ok. Don't worry. Ahorita vamos a pasar la lista. Ok Oscar. Ok. Thank you. Gracias. Present teacher. You're welcome. Ok. Albalo. Muy bien. Albalo. Alexis Giovanni. Present. Alexis. Aleida. Samira. Aleida. Present teacher. Excellent. Ana Vilma. Escobar. Ana Vilma Bides. Present teacher. Ana Vilma. Ana Vilma. Amila Hernández. Igual. Igual. Excelente. Andrea Yasmín. Corea. Mmm. Está una feliz. Ahí veo a Andrea. Pero no la escucho, Andrea. Esving. Arnoldo. ¿Ya no entró Edly? ¿O si está en la clase? Él está teniendo dificultades. ¿Verdad que ahí está? Está en la clase pero no escucha nada. ¿Really? Creo que tiene problemas con la app. Sí. ¿En cuál chat dijo eso? ¿En Whatsapp? Ah, ok. Yo estaba buscando acá. Ronald. Perfecto. Yo sigo la sugerencia. Thank you. Vamos a ver. Félix Edgardo. ¿Félix? No. He's not here today. Gilda Esmeralda. Present teacher. Ok. Israel de Jesús. Present teacher. Great. Jorge Antonio. And ready for the class. Great. Jorge David. Present teacher. Excellent. Julio César. Aquí estoy. Great. Karina del Carmen. Present teacher. Ok. Catherine Elizabeth. Present. Excelente. Kenia Margarita. Present. Very good. María Teresa. Present. Ok. Norma Beatriz. Here. Great. Oscar Alexander. Present teacher. Patricia María. Ya te voy a borrar eso, pues. Present teacher. Ronald Roberto. Present. Ruth Noemi. Present. Very good. Salvador Galdamas. Present teacher. Ok. Sandra Guadalupe. Present teacher. Silvia Carolina. Sí. Ok. Sonia Guadalupe. Sonia. Present teacher. Ahí está. En Susana Margarita. Present. Very good. Ok. Let me introduce this topic. Adjectives. Please. Al momento de que estemos escuchando el audio. Sí. Tratemos de mantener los micrófonos apagados. Para que puedan escuchar la pronunciación correcta. Lo mismo. Si yo voy a participar. Activo mi audio. Si no. Lo tengo apagado. Para evitar que cualquier interferencia. Nos haga desconcentrarnos. O no escuchar lo que estamos aprendiendo. Excelente. Vamos a ver. Adjectives. To describe appearance. And also to describe personality. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives. Which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. Ok. Here we go. I'll go ahead and play the audio. And you should listen and repeat. He's really tall. Ok. Let's repeat. He's really tall. He's really tall. Es muy alto. He's really tall. Very good. He's really tall. He's short. He's short. He's short. He's short. Very good. He's short. Excellent. She's a little heavy. She's a little heavy. She's a little heavy. She's a little heavy. A little heavy. Es un poco pesado. She's thin. She's thin. She's thin. Delgada. Thin. Muy bien. Next. He's handsome. He's handsome. He's handsome. He's handsome. He's handsome. Guapo. Guapo. She's very pretty. She's very pretty. She's very pretty. Es muy linda. She's very pretty. They're good looking. They're good looking. They're good looking. They're good looking. And what is good looking? What is the meaning of good looking? Good looking. También. Bueno, pero a ver. Guapos. Si se fijan, estoy ocupando la expresión para dos personas. Guapos. They're good looking. They're good looking. Ajá, porque previamente dijo que ella es very pretty and he is handsome. Ya dije que son handsome and pretty. Y si quiero referirme a ambos, dos, tres o más personas, digo, they are good looking. Ellos son guapos. There we go. She's really friendly. She's really friendly. She's really friendly. Yeah. Really friendly. She's really friendly. He's quiet. He's quiet. He's quiet. He's quiet. Quiet. She's talkative. Quiet. She's talkative. She's talkative. Talkative. oigan otra vez la pronunciación oigan she's talkative she's talkative she's serious she's serious he's funny she's no he's funny she's shy she's shy okay now what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn I would like for you to talk about a friend a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned for example my friend John is really tall okay my cousin Mary is a little short my co-worker Chris is a little heavy okay pausa por acá look at the three examples that we have here using adjectives whenever we want to express a comment we want to make a comment about a person we are going to use adjectives creo que no les pregunté al inicio de la clase what is an adjective qué es un adjetivo what is an adjective and when I am going to use it qué es un adjetivo clase what is an adjective como algo que describe una cualidad que describe una persona ah ok en este caso una palabra que describe a una persona y qué describe de la persona y qué me está describiendo de la persona y por ejemplo personalidad personalidad and una cualidad physical appearance la personalidad una cualidad una cualidad de alguien o su apariencia física eso es un adjetivo don't forget that please whenever I want to make comments about people I am going to use this formula miren la fórmula que necesito usar para formular una oración subject qué le sigue después del subject bear to be y le sigue un complemento que en este caso va a llevar un adjective adjetivo vamos a identificar I am going to underline with red the subject con rojo voy a subrayar los tres sujetos in the first sentence en la primera oración quién es el sujeto who is the subject amigo john my friend my friend john in the second sentence my cousin my cousin mary mary how about in the third one en la tercera my co-worker my co-worker my co-worker chris ok what do I want you to notice quiero que vean que no siempre el sujeto va a ser una sola palabra o un nombre o un pronombre en este caso en este caso es un conjunto de tres palabras my friend john todo eso es el sujeto lo que va antes del verbo se le llama subject my friend john my cousin my cousin mary and my co-worker chris esos tres son mis sujetos quién sería entonces quién sería el verbo de la oración lo voy a poner con azul in this case the bird to be cuál es el bird to be is 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 creo que fue coincidencia que haya sido is pero puede ser otro miren aquí hay un ejemplo they are puede ser are they are no sé si vieron lo que estoy subrayando eso yes yes ok el sujeto va a decir cuál es el la forma del verbo to be que voy a usar en este caso es is 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 en los tres ejemplos and what else do I need to have an adjective ¿necesito un adjetivo? ¿por qué? porque estoy dando una opinión sobre la apariencia de las personas con verde lo voy a marcar the adjective ¿cuál sería mi adjetivo en la primera oración? ¿cuál es mi adjetivo en la primera oración? tall 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 y en la tercera heavy heavy ok teacher y entonces ¿qué son las palabras que no subrayó? ¿qué será entonces really? ¿cómo se le llama eso? ¿qué será entonces real? porque es parte de mi oración complemento no, no es un complemento complemento vaya, miren puedo tener otra fórmula para expresar opiniones y va a ser esta subject más verbo to be más adverbio eso se le llaman adverbios que luego vamos a tener más ejemplos y un adjetivo el adverbio me sirve para resaltar la información que estoy dando para dar realce miren acá la primera idea my friend John is tall mi amigo John es alto no, no solo es alto que estoy diciendo que es muy alto my friend John is tall no my friend John is really tall my cousin Mary is short no estoy diciendo que ella es pequeña ¿qué estoy diciendo? is a little short un poco pequeña no estoy diciendo que es pequeña es un poco pequeña mi co-worker Chris is heavy mi compañero de trabajo Chris es pesado no, no estoy diciendo eso es a little heavy un poco pesado ven la diferencia cuando agregó un adverbio estoy diciendo no es alto es muy alto no es inteligente es muy inteligente no es bonita es muy bonita no es callado realza lo que yo estoy diciendo aquí hay otro ejemplo miren she's pretty no está diciendo que ella es bonita ¿qué está diciendo? muy bonita es muy muy bonita no es bonita she's very pretty así que ahí está otro adverbio very puede ser otro adverbio en donde aquí tenemos otro ejemplo miren she's really friendly no es amigable es muy amigable muy amigable no es amigable es muy amigable o sea a todos les habla muy muy demasiado amigable preguntas sobre esta estructura questions about this no 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 tengan miedo de decir teacher repita todo que no entendí questions about this les voy a enviar esta información ahorita para que les quede ya whatsapp por si no lograron copiar todo yo se los envío don't worry ok now look what I have here mientras yo les envío esta información vamos a tener una práctica we are going to practice by making list vamos a hacer dos listas ya les explico el que but first let me send this chicos perdón si ahorita no puedo leer en detenimiento lo que han comentado en el chat ok I'm sorry siempre después de la clase leo por si no les respondo en el momento es por eso ok no es que no les quiera leer sino que tengo muchos grupos y así que a veces me tarda en responder please les aclaro eso para que no piensen que no quiero responder ok here we go adjectives look at what I have here look at this picture what are we going to do vamos a agrupar todos estos adjetivos en dos grupos que dijimos que los adjetivos me van a servir para qué para describir appearance personality vamos a ver appearance así se escribe appearance y también me sirven para describir personality que van a hacer ustedes van a agrupar todos los adjetivos que sirven para describir appearance y todos los que van a servir para describir personality todos estos me los clasifican hay algunos que tal vez nos cueste la pronunciación practiquemos antes que se vean a los grupos number one pretty 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 es pretty muy bien muy bien luego tenemos handsome 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 Remember, pretty solo lo ocupamos para mujeres, niñas, para ellas, for women, mujeres, ¿ok? Handsome, I am going to use the adjective for men, for boys, for he, muy bien, para él. Pretty solo para ella, handsome para él. Good looking, ¿se acuerdan cuando ocupo eso? Good looking. They, muy bien. ¿Cuántos son? More persons. Dos o más. Two or more. Talkative. Habla mucho. Comunicativo. Comunicativo en otras palabras. Friendly. Friendly. It's like gossip. No, no creo. Friendly. Amigable. Amigable. Friendly. It's kind. Kind. No es kind. No. Kind. Kind. Amable. Kind. 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 Funny. Funny. Divertido. Es divertido. Es bien divertido. Es bien. ¿Qué más podemos decir? Sinónimos. Bien gracioso. Es bien. Chistoso. 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 Lo rojo. Lo contrario sería. Quiet. 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 Tranquilo. 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 No es quieto que no se mueve. No. Tranquilo. Quiet. No. Tímido no es eso. Tímido. Ya lo vamos a ver. Miren. Serious. Serious. No se ríe ni con los chistes de la clase. He's very serious. Serious. Muy serio. Ok. Shy. Shy. Tímido. Penoso. Tímido. No le gusta participar porque no quiere que lo oiga. I'm very shy. Shark. 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 Pequeño. 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 And the opposite. Tall. 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 Heavy. 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 Pesado. Por no decir. Por no decir. Gordito. Crucero. Decimos heavy. Rellenito. Es que el español tenemos unas variaciones. Rellenito. No, no, no. Heavy. Tengo pancita. Fin. Ah. Delgado. Delgado. Ok. Ahí están. Clasifiquemos los adentivos. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. Remember. Whenever we go and work in groups, it's speaking time. Cuando vayamos a trabajar en grupos, la idea es que hablen. No que trabajen individual. No. Si están en grupos, es para que hablen. Si está claro. Hablen, 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 hablen. Speak, 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 speak English. Talk a few. Talk a few. Sean talk a few. No sean shy. En el grupo. Miren, voy a hacer grupo bien grande para que ustedes hablen ahora. Aquí van. Ahorita les envío a WhatsApp la imagen. Don't worry. Go with your classmates. Go with your classmates, please. There we go. I'm still missing Andrea, Patricia, Espin, Julio, and Jorge. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Sí, a seleccionar los adjetivos. Por personales y apariencias. Sí, es que a mí me estaba sacando como cuatro o cinco veces me sacó de la reunión. No sé, quizás la señora. Pero no la escuché muy bien. Ajá, vamos a hacerlo en dos grupos. Por apariencia, específicamente, y la personalidad. Ella envió la imagen al WhatsApp. Sí, ahorita la estoy viendo. Hay algunos que sí les entendí. Por ejemplo, el A iría en la apariencia, lo que se llama. ¿Qué dice? Apare. Igual la B también. Okay. Appearance. Appearance. Apare. Appearance. Muy bien. Appearance. 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 Y la A sería. Appearance. Y la B también, ¿verdad? Hanson. Hanson. Sí, porque está diciendo que es guapo. Hanson, sí. Hanson. Ahí está. Yo no la pude compartir. ¿No ves si yo estoy compartiendo? No. ¿Se logra ver? Sí. ¿Se logra ver? Yo la tengo. Yo la coloqué en mi WhatsApp para ver. No, pero ahí ven en la pantalla. Sí. Sí. Yo no entiendo cómo dijo que vamos a clasificar qué es lo que quiere. Personalidad y personalidad. Appearance. Appearance. Sí. Y las personalidades. Apariencia y personalidades. Sí. Así dijo la tucha. Apariencia y personalidades. O como modos, pues, de las personas. Pero la primera, la A, es, pues, y eso no significa. Freddy es como algo de una persona así bonita, que dijo que solo se le dice a las mujeres. Freddy. Y Hanson es un hombre bonito. Se lo sabe. Entonces es apariencia. Apariencia es pretty. Apariencia. Freddy es bonita para mujeres. Sí, apariencia, sí. You're so pretty. He's so handsome. Es para hombres. También es good. Apariencia también. Sí, apariencia. Good looking. Apariencia. Y looking es bien parecido. Es para hombres y mujeres. Pero más de uno. Es apariencia también entonces, ¿verdad? Sí. Yeah. Talking time is personality. Yeah, talkative, que es como comunicativa. Que mucho habla, es una personalidad. Yeah. We are friendly. Friendly es de personalidad. Kind, que es amable, también es personalidad. ¿Qué quieren? No. Sería tocari. Friendly. Ah, pues entonces en apariencia yo he puesto la A, la B, la C. Puesto K. Sí. No, la I es personalidad. No, es alto. En apariencia. Ah. Si quieren una que vaya mencionando las palabras, por ejemplo, las voy a ir mencionando yo. Y van diciendo apariencia, personalidad. Y así vamos. Ah. Es parece. Ajá, una de tres, primero una. O sea, de la A a la C, que la diga una. De la D a la F a otra y así, tres cada una, ¿verdad? ¿Puedo hacer eso también? Sí. Sí. Primera, sería pretty. 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 ¿Qué es bonito en apariencia? Pretty. Pretty. Aparence. Ajá. En apariencia. En apariencia. Handsome. Handsome. También apariencia. Apariencia. Good looking. Apariencia también. Sí. Ahora yo. ¿Puedo hacer eso? Es. Personalidad. Personalidad. Friendly. Personalidad. Ajá, sí. Um, kind. Entonces, aparence. Eh. Personalidad. Sí. Bueno, ahora no sé si usted. Yo voy a decir. Funny. Eh. Personalidad. Personalidad también. Quiet. Personalidad. Serious. Personalidad. Personalidad. Uh-huh. 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 Ok. Funny. A mí es alegre, divertido, chistoso, payaso. No, es cierto. Dijeron que era lo roco. Pero no me quedo. Ah, ok. Eh, literal. La jota, me parece que es la jota. Say. Es amoroso. Say. Límido. Tímido. Ok. Introvertido. Introvertido. La mayoría son personales. Sí. Sí. No. No. Ili. Ili. No. Ili. No. 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 Qué gracioso. Qué gracioso. Ok, ok, ok. Did you finish? Alexis? Catherine did you finish? Yes? You did. Very good. Ok, como ya terminaron va a ser fácil. very easy to compare so I am going to write the first category what is the first category? appearance and I am going to use blue the color blue in order to underline miren voy a subrayar todos los que sean de appearance eso es no blue teacher that is green ahora sí from blue todos los que sean de appearance ok, empecemos appearance which ones are the ones that go in this category? ¿cuáles van en esta categoría? appearance pretty awesome handsome handsome good looking good looking short short no, vamos en orden ya me perdí good looking short 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 heavy 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 thinking heavy heavy is it's personality not really no les muestro por qué no es personality ok Mira esta foto, miren acá, será su personalidad, no, no es su apariencia, ajá, no es la personalidad, sino es su apariencia, miren, aquí está, he's heavy, teacher, pero en la primera foto sí sale como que fuera personality, porque dice she's a little heavy, pero no no es personalidad, también se refiere a apariencia, por decir gordito, también es amable, ajá, no vamos a decir es gorda, son palabras adjetivas que no usamos, usamos heavy, es como lo contrario de delgado, yo sé que heavy es como más formal, porque fast, fat, es como grosero, es muy grosero, exacto, fat, no decimos fat, pero es un sinónimo, llamémosle así, un sinónimo de fat, es un sinónimo, o la forma más amable de decirlo, no tan pesado, ok, why do I have the, que más tenía después, tenía la, uh, personality, personality, there we go, personality, 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 and I'm going to use a different color, usemos red, identifiquemos los de personality, please, talkative, 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 friendly, friendly, kind, 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 funny, 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 quiet, 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 serious, 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 shy, and shy, and shy, and shy, 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 now, that we're identificados, tell me, kind, que, what is, kind, amable, amable, y es muy amable, ajá, podemos decir también, eres muy amable, you are very kind, miren qué oración más bonita, Eres muy amable Eres muy amable Ahí dejemos ese ejemplo Nespres citó otros ejemplos Utilizando mi estructura Subject ¿Qué más necesitamos? Subject Adject Pongámosle si quieren utilizar Adverb Y luego adjetivo Como ustedes quieran Para finalizar la clase Necesito cinco personas Cinco volunteers Que me hagan una oración Utilizando Adjectives It doesn't matter If you're going to use adjectives To describe appearance Or personality Pueden ocupar cualquier Cualquier grupo Ok, vamos con la primera Go Jorge You're very smart You are very smart Excellent Ese fue de Oscar Now Jorge Excellent You're very smart Ok My wife Is very sassy Ok Ese es otro adjetivo ¿Saben qué significa eso? Can you spell that? Jorge Puede letrear eso Para que lo pongamos En la lista Ok Sí I don't remember Is Is A S Y Maybe Sassy Like this Sassy Ok Sassy Puede explicarle Que es sassy A la compañera Coqueta Sassy Es otro adjetivo Ok Four more Cuatro Oraciones más Spanish Yes Sonia Y luego Esvin Vamos My daughter Camila Is very intelligent Wow That is a So complete sentence Muy buena oración Muy completa Sonia Next one Esvin Este No sé si está mal Cómo lo voy a pronunciar Pero Y lo que entendí Que me tocó hacer una oración Como que mi amigo Es enojado Está bien No Utilizando cualquier adjetivo Vamos Oh My friend Is angry Angry My friend Is angry Yeah Angry 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 My friend Is angry My friend Is angry Ok Now Kenya The last one My father Is hard worker My father Is hard worker Ok Me parece Saben que es Esa clase Hard worker Trabajador Trabajador Catherine Yeah Tiene un ejemplo Catherine My teacher Is very smiley My teacher Is very smiley Oh That's nice Really nice My teacher Is very smiley Aquí le bajo una Una para ustedes My class Is very Smart Mi clase Es muy inteligente Saben que En serio Son un grupo Muy 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 You 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 Son muy rápido Son bien Muy puntuales No creo Creo que Los ha dado De suerte Bueno No sé Qué será Responsible You're very Responsible Class Ok Le voy a enviar Este ejemplo También La casualidad Sería La casualidad Come on Thank you Teacher Acepten Hay que aceptar De vez en cuando Los cumplidos No seamos tan rudos Con nosotros mismos Somos humildes Estamos humildes Ok Mi clase es muy humilde Entonces Hasta cuándo nos vemos Hasta el Monday Hoy sí Hoy sí se cumple Hasta el Monday Practice Practiquen Vamos a Ajá Mañana No Mañana No 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 Mañana Dijo My President El Viernes El Viernes Yes I'm happy Because of that Viernes Sábado Domingo Siendo Semana Larga Súper Genial Hasta el Lunes No 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 Let me No Ok Así que Hasta el Lunes Clase Have a Good Night I'm a teacher Así que me Fica I'm a teacher Too I'm a teacher Too Muy bien Norma También Norma Descansa Ok Nos vemos el Lunes Good night Good night Take a shower Come on Good night Good night Good night Good night Bye bye Good night ¡Gracias!